¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda, te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda, tus ojos me miraron, tus labios me besaron, con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer, la luz de tu mirada, el fuego de tus labios, flecharon a mi pecho y de ti me enamoré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda, te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda, te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? Yolanda, ¿qué pasó? Yolanda, te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda. Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos te silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer, no sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda, te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda.